¡Gol! ¡Huracán lo gana el equipo de Riboira! ¡38 minutos! ¡Aparece de cabeza Balboré y ahora! ¡Y ahora lo gana el Globo! ¡2 a 1! ¡Sí, señor! ¡Buen chanfle! ¡Buen chanfle! ¡Muy buen cabezazo! ¡Anticipa todo Balboré! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno lo de Toranzo también! ¡Muy bien! Bueno, es esto. Es esto jugar con la cancha inundada. Es eso. Es lo que pasó en el empate de Newell's.